Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. ¡Hola, hola mis hermanos! Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy, les soy sincero, no estaba contemplado hacer este video, pero pues yo todas las mañanas reviso los comentarios que ustedes me hacen en los videos que yo hago y generalmente trato de responderlos a cada uno. Obviamente a veces son muchos y no puedo responder todo, pero me llamó la atención uno de ellos el día de hoy. De hecho, no sé en qué video fue, porque hago muchísimo, pero las personas, la persona que me comentó afirmó que yo apoyaba a la comunidad LGTB y de hecho los llamó depravados. Entonces yo voy a dejar acá muy clara mi posición para responderle a esta persona. Por un lado, que está equivocado. De hecho, en todo está equivocado. Y le voy a responder por qué. Yo obviamente no apoyo este movimiento. ¿Por qué? Porque considero obviamente que es un movimiento completamente político y ya sabemos que es una agenda política que va ligada al feminismo, al veganismo. O sea, todo eso es una agenda política que pues no me voy a poner acá a entrar en detalles. Entonces yo, Miguel Ángel y Drogo, yo no apoyo estos movimientos. Ahora, ¿qué es lo que yo sí te voy a decir a esa persona que me comentó? Ok, Jesús nos mandó amar los unos a los otros, amar a todas las personas, independientemente de su raza, independientemente de su creencia religiosa, independientemente de su orientación sexual. Nosotros debemos amar a todos. Porque eso fue lo que nos enseñó Jesús y eso es lo que le critican al Papa Francisco. El Papa Francisco en ningún momento ha dicho que está a favor de esta comunidad o el estilo de vida que ellos decidieron llevar. No, él acompaña, él ama al ser humano. Ok, entonces yo no entiendo por qué hay veces que hay personas que se dicen creyentes, que creen en Cristo, que van a la iglesia, que hacen el rosario y se la pasan señalando a cada una de las personas los pecados de los demás. Y no se miran su propio pecado. Ok, de hecho, pues he visto con estupor como inclusive predicadores católicos que son muy famosos, muy conocidos en las redes sociales y dicen tú homosexual, no vas a ir al reino de los cielos si no te arrepientes. Sí, eso lo dice la palabra de Dios. No podemos ir en contra de eso, pero también con las personas que están llenas de ira, como quizás ese predicador que se expresa así de esa manera de un hermano. De las personas que también, por ejemplo, los ladrones, hay veces que las personas creen que robar es ponerse una capucha e ir a un banco a atracar o a una tienda o quitarle el bolso o la cartera a alguien en la calle. Hay muchas otras formas de robar. Si tú, por ejemplo, en tu puesto de trabajo estás cobrando más de lo que tú mereces porque hiciste alguna marramucia, eso es robar, eso es corrupción. Ok, si tú de alguna forma intentaste quitarle el puesto de trabajo a una persona, estás robando. Si tú, por ejemplo, descargas contenido musical, videos de manera ilegal, tú estás robando. Entonces a veces señalamos solamente al homosexual y es por esto que el Papa ha hablado muy abiertamente sobre eso, porque debemos acompañar a todas las personas. Ok, señalamos un solo pecado, pero todos nosotros tenemos pecado. Todos nosotros debemos arrepentir nuestros pecados y ser cada día mejor persona. Entonces, si yo le doy un abrazo, si yo hablo, si yo tengo un familiar que los tengo, que si yo tengo unos amigos homosexuales que los tengo, yo hablo con ellos, yo lo trato normal porque son un ser humano completamente normal, pues que tienen alguna condición que tú puedes tener otra. Entonces nosotros no podemos entrar a juzgar, sino más bien a amar, a mostrarle el amor que Jesús te da a ti, que te dice que eres un creyente, a mostrarle cómo Jesús cambió tu vida, cómo Jesús transformó tu vida, cómo Jesús te dio una nueva vida. Y quizás tú mostrándole, obviamente, esa vida nueva que te dio Jesús, esas personas comiencen a sanar también sus heridas y sus pecados y se den a la oportunidad también de dejar que Jesús entre en su corazón. Pero si tú solamente condenas, 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 créeme que las personas se van a alejar de Jesús. Las personas no van a darse la oportunidad de conocer el amor de Dios. Y es por eso que hoy en día mucha gente se está alejando de Dios. Yo me quedo sorprendido como hay tantos jóvenes que ya no creen en Dios. Pero si sus padres, sus abuelos, sus tíos, lo que van a hacer es condenar, señalar y no mostrar amor. O sea, ¿de qué Cristo nosotros entonces estamos hablando, queridos hermanos? Y cuando la persona tachó a la comunidad LGTB de depravados, ¿hay depravados? Claro que los hay, lo vemos a diario en todas las expresiones a veces que hacen inclusive blasfemias, que hacen en contra de nuestra iglesia. ¿Hay personas depravadas? Claro, pero estoy seguro que hay muchas personas que están allí que no lo son. Y como también estoy seguro que hay heterosexuales que también son depravados. Y aquí voy a tocar un tema que a veces que es tabú para las personas que estamos dentro de la iglesia. Pero es una realidad, una triste realidad. Obviamente, pues los medios lo magnifican y creen que todos los sacerdotes están metidos en ese terrible saco que los meten a todos. Pero ¿cómo se llama un sacerdote que abusa de un menor? Son depravados, ¿ok? Y hay doctores depravados y hay abogados depravados y hay médicos y hay ingenieros depravados. ¿Ok? Entonces, señalando solamente un grupo no vamos a hacer absolutamente nada. Porque probablemente tú que estás señalando a alguien depravado, probablemente tú tienes algo en tu corazón también. Bien, recientemente hablaba con mi papá, por ejemplo, cuando estuve en Venezuela y me decía, mira, yo tengo un amigo, me dice mi papá, que el amigo pues le manda en las mañanas el evangelio del día, la persona reza el rosario, le manda oraciones. ¿Ok? Y por otro lado, mi papá dice que está a punto de borrarlo porque le manda pornografía a cada rato. Entonces, eso es coherente de un cristiano. Por un lado, hablando de Dios y de todo esto y por otro lado, mandando pornografía. Entonces, pues sí, quizás esa persona tiene un problema. Y lo más fácil sería señalarlo de depravado. Pues habría que hablar con esa persona. Habría que acompañar a esa persona porque la pornografía es horrible, queridos hermanos. Yo le puedo decir con total franqueza que he sido preso de la pornografía en algún momento de mi vida y eso es horrible. Es horrible, pero el Señor sanó mi corazón. Y no me da vergüenza decirlo porque eso es algo que lucha mucha gente hoy en día con el tema de la pornografía. Pero el Señor sanó mi corazón. Ok, yo dejé que el Señor sanara mi corazón. Pero si tú vas a estar por la vida señalando, atacando, juzgando, no vamos a hacer absolutamente nada. Y en vez de ser unos verdaderos cristianos, unos discípulos de Cristo, lo que vamos a hacer es alejar a las personas de Cristo. Entonces tú, esa persona que me hizo ese comentario, si estás viendo este video, ok, te vuelvo a dejar claro, no apoyo a esta comunidad, pero abrazo a todos mis hermanos. Los amo. Si es homosexual, si es heterosexual, los amo. Y busco que con mi ejemplo, que por cierto tampoco soy un santo, porque también caigo, también peco, no soy ningún santo. Y cuando caigo, le digo a mi Señor que me levante y sane esas heridas para que no vuelva a caer. Ok, pero a todos los abrazo y busco que con mi testimonio las personas conozcan de Jesús. Las personas se dejen enamorar de Jesús. Entonces, esto va para esa persona, este video va para esa persona y para también muchos hermanos católicos, cristianos, que lo que hacen es condenar y juzgar. Ok, como dice el Papa Francisco, la iglesia no te rechaza porque eres homosexual. La iglesia no te odia porque eres homosexual. Eres bienvenido acá hermano. Te abrazamos, te amamos y te acompañamos. Son solo algunos miembros de la iglesia, personas aisladas que hacen mucho daño en nombre de la iglesia. Entonces quería hacer este video como reflexión sobre este comentario que me hicieron. Los quiero mucho. Moren mucho por mí. Chao, chao. Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.